En la segunda Semana Santa de la pandemia, la Iglesia Católica pidió a los fieles no perder la esperanza. Los oficios de Semana Santa se realizarán con un aforo controlado del 30% en la Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad. Empieza con el Domingo de Ramos, el Día de Entrada de Jesús a Jerusalén. Algunos datos nos ha mandado, pero todavía no ha sido aprobado, de que no podemos hacer la procesión como antiguamente. En algunos lugares se hace la procesión en la calle, que hasta un burrito llevan para que monte allá Jesús o el párroco, que quiera. Pero entonces todo eso está pendiente, ya nos dijeron que no es posible. En cuanto a la representación del lavatorio de pies, que se realiza el Jueves Santo, y recuerda el gesto que Jesús tuvo con sus discípulos en su última cena, no está incluida. Pidió a los fieles seguir los oficios en el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad, Acanqué. También pidió a quienes no quieren usar el cubrebocas que sigan los protocolos sanitarios para que la pandemia termine pronto y que los adultos mayores se vacunen. Esto no te va a matar y si te puede ayudar. Y si es algo que te puede ayudar, púntelo, no va a pasar nada, ¿verdad? No te va a pasar nada. Ojalá que pronto se puedan vacunar todos, los jóvenes, los niños, ¿verdad? Para que ya podamos empezar una nueva vida, ¿verdad? No vamos a volver al pasado. Yo sí les digo, vivimos un paraíso que no va a regresar. Vamos a emprender una vida totalmente nueva. La vida tiene que cambiar. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.